...corriendo el calendario electoral y nosotros seguimos conociendo las propuestas de los diferentes candidatos. Permítame saludar a quienes nos acompañan en esta mañana. Juan Carlos Medrano, candidato a concejal por Comunidad Ciudadana. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con usted. Un placer. Manuel Saavedra, candidato a concejal por Demócratas. Un placer. Buenos días, Maciré. Gracias por la invitación. Un saludo a las personas que nos ven desde casa. Gracias. Nos acompaña también Abril Lichazo, candidato a concejal por Santa Cruz para Todos. Buenos días, Deciré. Buenos días, Santa Cruz. Vamos a estar hablando de tres temas diferentes y les explicamos la hermenéutica. Tienen un minuto cada uno para poder explicarnos cuál es el proyecto que tienen en relación al mismo. Y vamos a hacer estas tres rondas. Al final también tendrán un poco de tiempo, 30 segundos, para poder despedirse del ciudadano. Vamos a iniciar hablando acerca de pavimentación. Una de las situaciones que vemos a diario y que con las últimas lluvias también ha salido nuevamente a flote. ¿Cuál es el plan directo para poder atacar esta situación, esta problemática que tenemos de parte de Comunidad Ciudadana? Juan Carlos. Bueno, nosotros estamos preocupados no solamente por el tema de la pavimentación. De hecho, el problema principal es el drenaje pluvial. La actual gestión municipal está metiendo asfalto ahora que están en época de campaña, pero no están colocando el drenaje pluvial. ¿Qué significa esto? Que tienen que picar el asfalto. Nosotros estamos proponiendo para esta gestión municipal colocar asfalto en los lugares donde no tienen acceso y son los barrios que más inundan, como la zona del Plan 3000, por ejemplo. Pero no solamente el asfalto, sino que vaya acompañado del drenaje pluvial. Porque cuando nosotros colocamos asfalto, no colocamos el drenaje pluvial, tenemos que volver a picar este asfalto para hacer otra vez el drenaje pluvial y hacemos un doble gasto. Esto le perjudica a la gestión municipal, le perjudica al presupuesto de la gente. El tema de las inundaciones no es tanto porque no hay asfalto, es porque no está el drenaje pluvial. Entonces, vamos a hacer asfalto, pero acompañado de un drenaje pluvial, acorde a las necesidades de los barrios. Muy bien, muchísimas gracias. Manuel, la propuesta que tienen con Demócratas. Bien, gracias. Primero que nada, la pavimentación se tiene que hacer de una manera eficiente y planificada. ¿Y por qué le digo esto? Porque lamentablemente en este momento no se planifica. Vemos barrios donde hay una cuadra con pavimento, otra sin pavimento, pavimento sin pavimento. Y eso afecta a los vecinos finalmente. Y en el sentido, cuando se tiene que hacer de manera eficiente, no puede ser que ahora el gobierno municipal dice que las lluvias atípicas son culpables de todas nuestras desgracias, más o menos. Cuando llueve, y ellos le llaman lluvia atípica, se llena de baches la ciudad. Tiene que ser un pavimento de calidad que soporte lógicamente las lluvias, porque para eso se hace. Hay que pavimentar los barrios más alejados, se tiene que pavimentar en cinco años hasta el octavo anillo el 100% de la ciudad. Y con nuevas tecnologías, no puede ser en este momento que se rebacheo, se pavimente durante el día. Hay que ampliar los turnos para que se hagan durante la noche. Y tomar nuevas tecnologías, por ejemplo, el fraguado, acelerar el fraguado, cosa que procesos de pavimentación que duraban 28 días, ahora se hagan en tres días o menos. Muy bien, ahí estamos escuchando la propuesta del candidato, aconsejal por demócrata. Pasamos a la voz, a Gabriela Hichazo, la propuesta que tiene Santa Cruz para todos. Gracias. Bueno, queridos vecinos, ustedes saben mejor que nadie quién ha hecho el pavimento en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El pavimento rígido, el pavimento que llega al barrio, se construye desde los años 90 y hasta el día de hoy la ciudad ha crecido, lo que ha crecido gracias a 3.000 kilómetros de pavimento. Estos son 30.000 cuadras de pavimento existente. La propuesta que tenemos nosotros es seguir con este pavimento, completar hasta el octavo anillo, hasta el anillo metropolitano, el pavimento de todos los barrios. Lamentamos la ausencia de los candidatos de UCS para que pudieran exponer en su gestión que no hicieron ninguno de este pavimento y que ni siquiera lo emplearon para hacer la doble vía que ahí está sin drenaje y mal diseñada. O el desconocimiento de los candidatos de Gary Áñez, porque el pavimento que se hace está diseñado para justamente funcionar como drenaje en aquellos lugares donde no hay drenaje. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a otro tema que es de preocupación a nivel general de no solo lo que está pasando actualmente, sino que va a pasar en un futuro. La inseguridad ciudadana, tenemos un sector, el cordón ecológico, que parece intocable con la cantidad de tipos de favelas que se han armado en esta zona. Lo que vemos en las calles, sumado a la falta de empleo, la crisis que se está viviendo en educación, esto en algún momento va a explotar y nos va a sobrepasar. ¿Qué planes directos tiene Juan Carlos para esto? Quiero responderle por alusión, hace 25 años que no hacen un asfalto en el Quior y le invito para que vaya y vea el asfalto que tiene más de 25 años en el Quior. No se lo digo yo, se lo dicen los vecinos. ¿Por qué se fregan? ¿Por qué hay baches? Porque está mal ejecutado. No es porque nos estamos inventando, la gente lo conoce, conoce el pavimento, conoce la calidad pésima de este asfalto que se hace en Santa Cruz. El tema de la salud, el tema de la seguridad, perdón, es importante. Nosotros proponemos una seguridad digital. Estamos hablando de que cualquier ciudadano, desde el teléfono celular, pueda mandar una alerta temprana que esté conectado a los sistemas que maneja la policía hoy en día y puedan acercarse, el oficial que esté cerca, a atender estos casos. Estamos hablando de un sistema que permita a un director de colegio, desde un celular, identificar dónde están los estudiantes, si hay alguna denuncia, si hay algún robo, si hay algún secuestro, lo que sea. Este sistema viene acompañado con cámaras de profundidad, con cámaras de reconstrucción en 3D. Permite no solamente ver el tema de secuestros y robos, sino también reconstrucción de accidentes. Este es un presupuesto que vamos a destinar para darle seguridad total a la población de la seguridad. Muchísimas gracias. Manuel, la propuesta que tiene junto a Demócratas. Gracias, Presidente. La seguridad ciudadana, sin duda alguna, es uno de los temas que más preocupa a la población. Tenemos que desconcentrar la Guardia Municipal. La Guardia Municipal debe ser una institución que da seguridad ciudadana al vecino. La gendarmería tiene que recuperar su imagen, el respeto y el cariño de la población. Los guardias municipales tienen que estar bien equipados y entrenados para ayudar en la vigilancia vecinal, por ejemplo. En el tema de las pandillas, eso es muy preocupante. Bueno, lamentablemente nuestros jóvenes que no tienen oficio, al final son tentados por estas pandillas y acaban cayendo en el mundo de las pandillas, afectando a los vecinos. Hay que darles la opción de que, por ejemplo, en los módulos educativos se hagan ramas técnicas en las noches para que ellos tengan un oficio. Hay que incentivar la cultura, el deporte que los aleja de las drogas y las pandillas. La mujer, lamentablemente en este momento muchísimas mujeres están indefensas. La Defensoría de la Mujer tiene que funcionar, tiene que tener un sistema de acción inmediata para que la mujer esté protegida. Es muy poco, es un minuto para poder desarrollar todo, pero son temas importantes. Muchísimas gracias, Manuel. Gabriela, por favor, la propuesta que tiene Zacacruz para todos. Hemos escuchado, sabemos que ha estado por acá haciendo campaña el Ministro de Gobierno, tratando de inventar o de charlarnosla de que está queriendo hacer seguridad ciudadana y es su responsabilidad. Sin embargo, queremos decir que el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana es el que tiene la tuición de armar los programas para la ciudad. Lamentablemente, el Ministerio de Gobierno utiliza a la policía en lugar de equiparla para que nos cuida a los cruceños, para que patrulle la ciudad. De esta manera, nosotros proponemos los próximos cinco años equipar, sin suplantar a la Policía Nacional, equipar a la Guardia Municipal y capacitarla para que haga patrullaje en bicicleta, en motocicleta y en vehículos en los 15 distritos de manera desconcentrada y haga coordinación con la Policía Nacional. Muy bien, ahora vamos a pasar a otro tema también que es evidente día a día, lo estamos viviendo en medio de esta pandemia, la crisis en el sistema de salud, pero puntualmente, porque hay muchas ramas dentro de esto puntualmente, ¿cómo hacen si entra dentro de sus propuestas para poder solucionar la falta de ítems en los hospitales? ¿Se seguirá contratando a personal? ¿Se tienen los recursos dentro de la Alcaldía cuando esta es competencia del Ministerio de Salud? Empezamos con usted, Juan Carlos. Actualmente, nosotros estamos proponiendo el 30% del presupuesto en el sistema de la salud. Hoy en día estamos manejando un 21% la gestión municipal destina al tema de la salud y la contratación de 3.200 médicos anuales que hace el municipio no son suficientes para paliar este tema tan importante como es el COVID. Nosotros proponemos duplicar el número de contratos a los médicos en la gestión 2021. Pretendemos equipar los hospitales, los 86 hospitales de primer nivel que no tienen el equipo necesario y proponemos iniciar inmediatamente la proyección y construcción de los hospitales de segundo nivel para que la gente no se muera, porque la gente no se muere porque no tiene atención o el COVID le mata directamente, sino porque el hospital está lleno, está colapsado. Tenemos un déficit hospitalario producto de que la gestión municipal no hizo su trabajo, se gastó la plata en cosas como el BRT, en lugar de poner el dinero en las cosas importantes como el tema de la salud. Nosotros proponemos esto, aumentar los médicos, equipar los hospitales y empezar con la conducción de los hospitales de segundo nivel. Muy bien, muchísimas gracias. Manuel, adelante. Gracias. Pues bien, lamentablemente la falta de ítems es el principal problema en el tema de la salud. Más allá de que sea una competencia del nivel central, pues tenemos que contratarlos, porque no se nos puede morir la gente, y seguir peleando para que al final ellos cumplan con una obligación histórica que tienen con nuestra ciudad y nuestro departamento. Pero también tenemos que ver que los hospitales funcionen. Lamentablemente, en Santa Cruz de la Sierra, usted solamente se puede enfermar en horarios de oficina, de lunes a viernes hasta las 8 de la noche, y los fines de semana no se enferme porque no hay quien lo atienda. Los centros de salud de primer y segundo nivel tienen que funcionar 24 horas, con los médicos y los equipos necesarios para que la población pueda ser atendida. O sea, tienen que funcionar como verdaderos centros de referencia para no saturar los hospitales de tercer nivel. La salud es lo que más nos preocupa en este momento, y nosotros tenemos un plan. Y nos alegramos, de verdad, en el tema de las vacunas. Por fin le dieron la razón a Roli en el sentido de que es lo más importante. Al fin, la gobernación y el gobierno municipal van a comprar estas vacunas y vamos a poder salvar vidas. Muchísimas gracias. Gabriela, adelante, por favor. Nuevamente, debo lamentar la ausencia de los candidatos de UCS, porque no nos vienen a contar qué hicieron mientras estuvieron en la alcaldía. Pero bueno, los parlamentarios de UCS que están haciendo campaña, como los de Comunidad Ciudadana, que acompañan a Gari, que están haciendo campaña municipal, deberían darnos una explicación de por qué, en lugar de ocuparse del logotipo de esta gestión del gobierno, no ayuda al gobierno municipal, cualquiera sea la gestión, a reclamar los miles de ítems que se requieren y que adeuda el gobierno central a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Nosotros estamos proponiendo que las mismas brigadas médicas que están desde hace 11 meses por la pandemia en los barrios se queden en los barrios con los consultorios médicos. El médico familiar será el que asista de cerca a dos o tres cuadras del vecino para el primer auxilio, para la primera consulta, para atender cualquier accidente. El 30% del presupuesto de la salud ya se está implementando y se va a mantener en el próximo año. Muchísimas gracias por su intervención a los tres. Les agradecemos y le vamos a dejar 30 segundos, ¿no es cierto?, para que puedan despedirse y puedan hablarle directamente a la ciudadanía. Adelante, Juan Carlos. Bueno, primero agradecerles por mi invitación, decirles a la gente, les agradecemos el cariño. Hemos visto esas muestras de afecto hacia Gary Áñez en la candidatura. Ha sido impresionante la cantidad de gente que se está adhiriendo día a día y entendemos que esto le dé miedo a esa rosca política que ha vivido de la gestión municipal más de 15 años, 30 años en el poder. Sabemos que les da miedo, sabemos que por eso empiezan los ataques, pero queremos decir a la gente que Gary Áñez el 7 de marzo ganará la alcaldía, que no se preocupen y que haremos una transformación real en Santa Cruz. Contamos con su apoyo y les agradecemos por todo el cariño. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Gracias, gracias a las personas que nos han visto. Bueno, nuestra ciudad en este momento tiene dos opciones. Traemos el progreso, las soluciones a los problemas, o seguimos con los que estuvieron y los que están, que no han solucionado los temas que nos afectan a todos los cruceños. Son problemas que arrastramos de hace décadas. Nosotros tenemos una propuesta coherente. Tal vez nosotros no seamos buenos para hablar, pero sí sabemos hacer. Y nuestra propuesta va a dar las soluciones de fondo a los problemas que tienen los cruceños. Esperemos que nos den esa confianza, que vamos a trabajar de verdad para darle soluciones a los problemas que tenemos en Santa Cruz. Muchísimas gracias, Gabriel Hichazo. Bueno, querido vecino, usted sabe, el tío, el que vino con el cuento del tío, lo hizo dos veces, se la charló dos veces. No deje que se la charle de nuevo. Usted sabe quién hace, quién cumplió las promesas que hizo hasta el día de hoy. Y sabe que para gestionar esta ciudad en una crisis económica tan grande y en una crisis de salud tan grande, se necesita capacidad de trabajo, experiencia y profesionalismo. Esa es la propuesta para este 7 de marzo. Muchísimas gracias a los tres por habernos invitado, representando a Comunidad Ciudadana, Demócratas y Santa Cruz para todos. Y gracias a ustedes en casa.